One, two, three, un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas Pistem, un borracho, dos borracho, tres borracho, tres borracho, dos borracho Uno, 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 uno ¿Qué es lo mucho, другой, uno, uno, un borracho, dos borracho P carethe muchacho, större mucho ¡Gracias! 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 a a a a a a a ¡Sacan! ¡Sacan! ¡Vienta a todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Sacanero! 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 ¡Más especializa en consejero escritório! ¡Ahí viene el Ocupine! ¡El Ocupine! ¡Ay mira! ¿Cuántas cosas hay que hacer ahí? ¡Mario loco! ¡Mario loco! ¡Mario loco! ¡Nada! ¡Nada! ¡Mario loco! ¡La leche! ¡Lo que es! ¡Holí para! ¡No, no! ¡Cero! 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 ¡Vete, coche! ¡Dale! ¡Buena! ¡Pega, titi! ¡Bueno, titi! ¡Toro! ¡Fuerda! ¡Toro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡A ver, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, nacional! ¡Vámonos, nacional! ¡Qué peñejo! ¡Por,gua! 1.2. ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Nacional! ¡Muete! 25 para 5 ¡Vamos con todos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vaya, bote, bote! ¡Vaya! ¡Vaya, bote, bote! ¡Vaya, bote, bote! ¡Bajó! 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 ¡Bajó, bajó! ¡Vamos, vamos, vamos!